Aquí tiene una piscina chiquitita para los niños y aquí tiene la otra más grande, tipo riñón, para los grandes. Ahí es la vecina donde estamos cerrando. Ahí está la vecina apreciando la bandereta. Y así quedó aquí, ¿ves? Listo para después empezar a poner la bandereta ya, ¿ves? Hasta ahí llega. Y ahí para allá, ese pedacito, ¿ves? Ese pedacito está construido, ¿ves? Hay casa, hay bodega, una pieza el caballero tiene, ahí está el estanque de agua que le digo yo. Ahí está, ¿ves? Ahí está la bandereta delante, ¿ves? ¿Ves, viejito? Miren que quedó bueno. Miren, impecable, limpiecito. Me sacaron hasta el palto que hay aquí para la piscina, la me la sacaron también, ¿ves? Ahí está. Ahí está leña del vecino que le va a hacer leña para la estufa. La va a picar ya, que la va a hacer allá para los lados. Y esos cacheteos son de don Luis que se los va a llevar el uno. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Y en eso quedó la... Así quedó la entrada del agua, ¿ves? Y ahí, ahí quedó el parrón, ¿ves? De ahí lo puse. ¿Quién es? Sí, mi papá. Levanta, levanta. Pero pásalo por aquí, por el hoyito. ¡Aló! Bien, 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 excelente. Ya terminamos, ya. Bien, 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 bien. ¿Cuándo? Ah, claro, pues, claro, sí, no podemos, hoy día, pues, ¿ah? Ya estamos, listo, no hay problema, no hay problema, no hay problema, lo esperamos hoy día, digamos, no sé, no sé, porque ellos vean lo que es más conveniente para ellos, lo que les saca más barato, pues, no sé si allá sale más barato, luego. Ya está, listo, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó, que está bien, está, ahí está, papito, ¿eh? Mire que bien, mire que quedó bonito, despejadito, entonces ahora van a tirar la huincha de aquí allá y van a tirar la panderita, ¿eh? Y ahí quedó la uva, pues, mire, donde la pusimos, ¿eh? Ahí pusimos la uva en el, en, pegarla a la reja, ¿eh? Todo el parrón. Y quedó bueno, no molestó, ¿sabes? El caballero se las mandó, le pasé una nuquita más, cerramos, así que quedó bueno, ahí está el vecino, está apreciando que van a tirar la máquina con el camión, ¿ves? La tiran ahí, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí quedó bueno, misquitos lindos, ya se hizo la pega esta, ya, ya vino la señora y tomó las medidas, son 27 metros y medio. Ahí lo voy a decir, me lo dejan en, ¿sabes? Por aquí tengo ahí el paco, ¿sabes? Ahí estamos, ¿ves? Estamos lavándole a mi guatancito. Mire los duranos, mire los duranos, mire los duranos, mijito. Mire vos están los duranos, ¿ves? ¿Ves? Ahí está la casa del vecino. ¿Dónde está la Renatita? Le estamos grabando a su tío Harry, a ver. A ver, un piquero. Empezó a hacer gimnasio, a ver, mire, 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 ya. Dígale al tío Harry que está haciendo gimnasio, dígale. Dígale, ahí está el Pipe, ¿ves? Con su amiga, mire. A ver, mira. A ver, mira. A ver, ¿dónde? Ah, qué bien. A ver, mira, 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 mire, mire el tiburón, mire el Harry chico, mire el Harry chico. A ver, vale antes los pies, carricito. Carricito, ¿eh? ¿Ves? Uy, chao. Eres la niña. Y tú, y tú, está bien. ¡Mire, ya, ya, ya! ¿Pero por qué usted lo ha costumido? Yo por qué sí. Sí, porque yo no, porque no es, no es la cuestión de... ¿Qué, mijito? Así que vamos, así que ya estoy, tú hacerme, remenerme ensayuno, sí, verme, no. ¡Uy, nena! Oye, la mamá, cómo está. No, no, yo no. Aquí se hacen las cosas tanto. ¡Salud! Me he hecho cuando estaba la Michelle moguita, chiquitito. Oye, la Mac, oye, cómo está fumando. ¿Ahí está fumando? Oye, están recién la cuestión de los pañales. Veo que quedó bueno. Los pañales, los bambinos, ¿te acordáis? Va, yo lo callo. No, si fue el otro día con el, con la cuestión de la óptica. Oigo, en un ratito he terminado, ¿eh? Sí. Le di mil pesos por uno con uno. ¿Qué? ¿30, cómo no? 30 años, 30 años, 60 años. Quiero contento con eso. Le hablé para la piscina, así que dijo, no hay problema, cuando guste no me dais. De mi máximo, de mi máximo. Sí, sí, sí. Le recé por el precio, me dijo, cuando lo haga. Ah, ya, me dais. Y la señora me bajó, me bajó el precio de la, de la pantaleta, 13, 3.30. Papito. No va a catarse lo que hace. Algo me bajó más. Ah, ¿cuándo? ¿Qué salió? El jueves próximo. ¿Cuándo? Porque es que el niño quiere, fue a hablar con otro caballero a ver si cuánto se la dejaba. No, 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 no. Y va a llegar más ratito. Nada, está. Va a llegar más ratito y va a ver. Pero yo creo que entre ese con cimiento nos encontramos a ver si está seco que no lo he tirado. Es que nos llegamos acá con la manguera Y la de allá tampoco No, si la de allá Sí, llegamos acá Es que tengo que usar la llave para colocarla acá Y de acá Porque yo estoy pegando de aquí para acá No, es que de allá para acá Renata, mira dónde está la renata vieja Mami, mírala Oiga, yo qué raro que esté quemado el motor Usted me dice cuándo va a mover la bomba ¿Quería llevar el motor ahora yo? Para llevárselo a un carro amigo Sí, mejor para que lo vean Y él me hacía el tiro No, me lo hacía el tiro Qué raro porque no tiene por qué hacer quemado Cuando viene, se pone los cabos y después no había como unirlo Y ahora ya ganó Sí, pero el cayó está guapo Entonces aquí ya Claro Gracias Gracias Gracias